Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Estoy aquí, es por mi cuenta, no quiero hacer más con ti. Si ya no puedo besar, no podré demostrar. Y ya no quiero esperar y dejo todo el resto a mí a pasar. Oh, 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 oh. No, me das perdón. Y no te sirve seguir viviendo en el amor. No, te sientas mal. Yo voy más lejos de lo que me puedes dar. No pierdas bien, voy a buscarme. ¿Y cómo podré buscar que ya no quiere? Espérame, espérame. Ya no quiero nada de ti, de ti. Si, vuelves por mí. No te desprisa, vuelves a pensar en sufrir. No, no, no. Perdón. Perdón. Ya no me sirve seguir viviendo el error. Si, ya no puedo besar, ¿cómo podré demostrar que ya no quiere? Espérame, ven y dejo todo el resto a mí a pasar. No pierdas bien, ven y dejo todo el resto a mí a pasar. No pierdas bien, ven y dejo todo el resto a mí a pasar. No pierdas bien, ven y dejo todo el resto a mí a pasar.